¿Qué es la recuperación de la democracia? Es una democracia que va creciendo, que creo que es el tesoro que tenemos en este momento, que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar de cualquier tipo de agresión interna, externa, las agresiones económicas que está viviendo nuestro país en este momento. Y bueno, la recuperación de esa democracia que nos ha costado tanto trabajo de la ciudadanía y de algunas personas destacadas como Estela, debe estar al cuidado de todos los argentinos. Bueno, aquí tenemos una concreción de esa recuperación de la democracia que, bueno, tiene otras aristas, es decir, debemos avanzar en otros aspectos de los derechos humanos, como que todo el mundo tenga su trabajo, su buen estar razonable. Esas son batallas todavía, en el buen sentido de la palabra, que hay que continuar. Más educación. 114 nietos recuperó. 114 nietos. Una cifra que parecía impensada, ¿no? Sí, faltan todavía. ¿Cuántos faltan? ¿300 más? Sí, unos 300 más. En esta faceta trágica de nuestra historia nacional de las desapariciones, ¿no? Porque, bueno, pecando un poco del oficio, digo que nuestra historia está plagada de hechos de desaparición. Esto es tremendo lo que nos ha sucedido en los últimos 40 años, pero hay antecedentes de desapariciones, anteriores incluso en el siglo XIX. Pero esta es la primera vez que el Estado Nacional toma en sus manos la tarea de recuperación. Lo demás quedó en la historia, incluso hasta desaparecido de la historia, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, teníamos una enorme población afroamericana, ¿y dónde está? Desapareció. Desapareció en los hechos y desapareció incluso de la historia. Dante, ¿quién es Estela de Carbotto? ¿Cómo le explicamos a la gente que no conoce demasiado el tema? Una maestra que, en el contexto de la dictadura, sufre la detención de su esposo y, digamos, con mucho miedo, sola en ese momento, sin ninguna vinculación orgánica, lo busca. Tiene su hija muy joven, creo que 21 o 22 años en ese momento, con la que tiene contactos semanales, muy esporádicos, porque está en la clandestinidad. Ella es una militante montonera que, digamos, sabe que está perseguida y es detenida. Ella recupera a su esposo en condiciones tremendas, después de secciones de tortura, un hombre grande, y sufre después la desgracia de la detención de su hija y la pareja. De Laura. De Laura. Y en el proceso de la detención y desaparición de Laura, por la buena voluntad de algunas personas, se entera que está embarazada y que en tres meses, esto sería a mediados del 76, va a tener un hijo. Que si es varón, ella pide que lleve el apellido de su padre. Y ahí empieza una lucha que la va a compartir con otras abuelas, con las que con el pasar del tiempo van a ser reconocidas como las abuelas de Plaza de Mayo. Es un tema muy difícil de tratar, pero hubo en los últimos años una lucha de prestigio entre abuelas y madres de Plaza de Mayo. Es como que la sociedad también ha diferenciado, tal vez por algunas situaciones que se dieron en madres de Plaza de Mayo, que no fueron las más felices, un regalce de la figura de abuelas de Plaza de Mayo. Y que lo haya encontrado, Estela, digo, que se ponía tan contenta con el hallazgo de cada uno de los nietos anteriores. Las declaraciones de ayer movilizaron a todo el mundo y ella tiene un temple como siempre. Sí, digamos, la figura de Estela, pese a que es una persona expuesta a los medios y demás, incluso a los medios de la oposición, sigue en columna y yo deseo profundamente que no tenga situaciones que perjudiquen esa imagen porque todas las figuras que han jugado profundamente por los derechos humanos siempre están en riesgo de que algunos medios de la oposición busquen una arista de todas las cosas que tenemos los humanos, que por ahí son aceptables o no. Pero bueno, creo que Estela es una figura paradigmática de lo que es una persona común que en circunstancias especiales tiene que afrontar situaciones tan dolorosas de la vida. Y quiero decir algo en función de las mujeres, yo creo que el sexo fuerte es de las mujeres. Han probado en la historia una fortaleza, una dignidad que a veces los hombres no hemos sabido conservar.